pero se entiende porque eres de Monterrey el no viajó yo igual al chile me la pasé con madre fue como, siento que hicimos click el grupo, siento que la vibra del grupo está en su punto, sabes como justo me lo dijo un un manager en el antro, no no es cierto fue en el gym, si me dijo que el sentía que el grupo estaba como en su punto, bien complementado bien complementado, o sea que la vibra como que de todos y lo que aporta cada uno es perfecto cada quien aporta lo que tiene que aportar muy buena química tiene en el grupo es muy buena química si Tommy que buena química tienen ustedes luego leí a comentarios que decía como que no se caen bien Andoni y Daddy todo con Daddy porque Daddy es el que aporta ese toque de tímido ahá ¿Qué?